hola a todos, bienvenidos al curso de dinámica clásica vamos a continuar con la materia tuve una pequeña pausa por la semana de autocuidado y por la prueba que estuvo pero vamos a continuar con la materia de cálculo de variaciones que era lo que nos habíamos quedado la última vez y como el cálculo de variaciones nos ayuda para poder resolver problemas en mecánica y no solo problemas de mecánica misma sino problemas de optimización como el caso de la brachistrocrona muy bien, entonces en lo que nos habíamos quedado voy a poner el modo lápiz entonces lo que nos habíamos quedado entonces lo que nos habíamos quedado en la clase anterior era básicamente el hecho de... ahí sí no sale el video una cosa fea ya entonces nos habíamos quedado en la clase anterior en entender lo que era el cálculo de variaciones donde lo importante cuando uno analiza el cálculo de variaciones es el hecho de que uno está resolviendo un problema matemático en el cual uno quiere encontrar una curva en un espacio definido dentro de lo que queremos minimizar una curva la cual nos entrega el valor mínimo o el valor máximo vale decir el valor extremo que tiene una cierta integral de un funcional un funcional que es una función de funciones entonces lo que uno quiere resolver no es tanto una incógnita como una variable numérica como un número sino que una función en sí esa es la incógnita de nuestro problema entonces cuando habíamos visto que para poder extremizar esta integral del funcional nos habíamos habíamos probado considerar variaciones en torno a un hipotético una hipotética curva que resuelve el problema que era en este caso la función y o sea vamos a asumir que existe una función y de x la cual nos da que este valor es extremo el y extremo entonces para poder encontrar esa curva y eso es una de las cosas bonitas que tiene el cálculo de variaciones el hecho es que nosotros suponemos que existe el mínimo o el máximo y lo que hacemos son variaciones de esta curva con otras curvas que cumplían la condición que en los extremos de la integral en x1 y x2 estas variaciones eran cero entonces a primer orden como pensamos que son perturbaciones esa solución tenemos que imponer restricciones como que la derivada de nuestra de nuestra variación o sea una expansión de Taylor y que la primera derivada de esta integral i con respecto a la pequeñez tiene que ser cero para que sea un punto con derivada igual a cero y por lo tanto corresponda a un extremo o a un punto silla notan naturalmente que lo que sale para que esa condición se cumpla es una ecuación que parece a la ecuación de Lagrange o sea tiene la forma de ecuación de Lagrange y si nos damos cuenta aquí nosotros ya nos olvidamos de las perturbaciones o sea introducimos perturbaciones y la única el único rol que tienen las perturbaciones en este cálculo para encontrar el mínimo es el hecho que notan las condiciones que debe cumplir la función de mínimo no sé si entiende el punto fuerte que lo usan no más y después el plante claro o sea nosotros ya nos olvidamos el tamaño de estas variaciones lo que sí es que si son variaciones y estamos a primer orden tiene la solución mínima tiene que cumplir esta ecuación o sea las funciones eta ya desaparecieron de nuestro entonces y antes no sabíamos tampoco cuánto vale la función y entonces es una cosa que tiene de buena el cálculo de variaciones y que se utiliza en otros con muchos campos especialmente en teoría cuántica de campo es uno de los temas principales que se utiliza de forma recurrente ¿se pertenece las perturbaciones de segundo orden? ¿puedes considerar las perturbaciones de segundo orden? de hecho una cosa que no consideramos que para discutirlo a nivel tal vez de una tarea es el punto el punto de que nosotros cuando decimos que la función en epsilon era la función en epsilon igual a cero más la primera derivada en función de epsilon por la variación de Kiraeta más los términos sucesivos el término sucesivo es un medio la segunda derivada en función de epsilon cuadrado de i cuando epsilon es igual a cero por ejemplo este cuadrado que es la perturbación y si nos damos cuenta nosotros simplemente para encontrar las ecuaciones de en este caso la ecuación de Euler o la que se parece a la ecuación de Lagrange simplemente dijimos que ese término tiene que ser cero de tal manera que nos dice que estamos en un punto extremo de epsilon pero para asegurarnos un término máximo o mínimo o un punto silla tenemos que ver qué pasa con la segunda derivada que eso nos va a fijar otras condiciones para la función y va a parecer una función muy parecida al caso de Lagrange pero usualmente en la mayoría de los casos no es necesario considerar el otro término porque lo que está saliendo aquí es máximo o mínimo que es lo que nos interesa y no es un punto silla ya que lo que decía podemos tener puntos que son así puntos que son así cuando epsilon es igual a cero epsilon igual a cero o podríamos tener una función y que tiene esa pinta entonces este punto no sería ni máximo ni mínimo sería un punto de inflexión muy bien entonces aquí el punto importante como lo estaba diciendo anteriormente esta cosa ¿por qué no desaparece? ¿no se ve? bueno ahora no sé qué dice bueno ahí es ya entonces en el caso de la de la aplicación que tiene el cálculo de variaciones es uno de los problemas clásicos o más conocidos el problema de la brachistócrona que básicamente es el problema de minimización minimización de encontrar la curva que nos da el mínimo tiempo que están conectados dos puntos bajo la influencia de un campo gravitacional o sea de la aceleración de gravedad que apuntándose abajo o sea ahí ustedes pueden hacer todas las variaciones que quieran sobre ningún problema ya no por ejemplo en espacio curvo o que en vez de que sea G apuntando en la vertical sino que sea G de forma radial y etcétera etcétera la curva que nos da el tiempo más corto y que conecta a los dos puntos como bien este es un problema que si lo tratamos de resolver con un lagrangiano no tendríamos cómo resolverlo porque el lagrangiano no nos restringe o sea el lagrangiano entrega el camino físico que recorre la partícula en base a las fuerzas que están presentes pero no nos entrega la información sobre minimizar el tiempo que recorre el objeto entonces ese es un punto importante con este problema no se puede resolver directamente con lagrangiano necesitamos algún input de de mecánica pero conceptualmente desde el punto de vista de cálculo de variación es un problema distinto de minimización entonces en este caso el la integral que queremos minimizar es básicamente el tiempo que tarda nuestra partícula en recorrer un cierto camino o sea esto básicamente sería el tiempo total que recorre nuestra partícula entre la posición la posición 1 y la posición 2 o la posición 0 o 1 lo que sea del delta t y como bien sabemos delta t va a estar relacionado con la distancia que recorre a partir de por la velocidad o la rapidez que recorre el objeto entonces eso es importante para considerar ya que delta s que vendría siendo la distancia que recorre la distancia recorrida por una curva no es la distancia en eje x ni la distancia en eje y sino que es la distancia sobre la curva misma entonces si yo tengo una curva de este estilo el delta s es lo que nos está midiendo las pequeñas distancias que están ahí de s que van a estar compuestos por un dx y un dy de tal manera que en principio ds es dx más dy cuadrado y aquí nos podemos dar cuenta que básicamente ds va a ser la raíz cuadrada de esto dx más dy cuadrado podemos factorizar a grosso modo por dx de tal manera que de tal manera que esto que está acá nos va a dar un dx cuadrado uno más dy cuadrado dx cuadrado y lo que está acá y esto que está acá lo vamos a poder reducir bueno vamos a poder sacar el dx fuera y lo que está dentro lo vamos a poder interpretar como como la derivada al cuadrado de la función dy en función de x entonces de tal manera que lo que es nuestro ds se va a transformar en la raíz cuadrada de uno más y' o sea la derivada de y con respecto a x va a ser y' al cuadrado partido por 2gy donde 2gy sale simplemente por que sabemos que la energía del sistema en cualquier punto que se encuentre va a ser un medio de la masa por la velocidad cuadrada o menos mg mgh mgy y ahí vamos a poder simplificar cuanto vale la velocidad que va a ser la raíz cuadrada de un medio un medio gh gy ya porque al final el término no nos interesa el valor constante del potencial lo podemos absorber entonces si nos damos cuenta de esto nos va a decir que el tiempo que tarda esto asumiendo de que partimos desde x igual 0 y llegamos a x igual 1 donde tenemos una distancia no se podría hacer que esto es igual 1 y esto igual 0 simplemente por simplificar el problema vamos a tener que el tiempo que recorre cualquier objeto en alguna curva va a estar determinado por la integral de 1 más y' al cuadrado partido por 2gy la raíz cuadrada de eso integrado sobre dx pero el problema que simplemente sabemos el tiempo o sea si ustedes me dan una curva yo les calculo el tiempo ahora el punto es saber cuál es la curva que nos da el menor de los tiempos posibles o sea esto podría darle mucho espacio en el sentido de que sabiendo que el tiempo es la integral entre 0 y 1 de la raíz cuadrada de 1 más y' al cuadrado raíz cuadrada de 2gy de x ustedes podrían empezar a probar distintas funciones de y de tal manera que puedan encontrar un cuanto vale t para distintas combinaciones de y y tratar de encontrar cuál es el mínimo para una configuración necesariamente nosotros vamos a encontrar la que la que minimiza todo el problema pero quizá ustedes quisieran aplicar simplemente cuál es la menor exponencial que resuelve el problema y ahí podría ser un poco más sencillo ya que por ejemplo si ustedes asumiesen que su curva es simplemente e a la menos i partido por un factor a asumiendo de que en igual 0 en igual 0 esto vale 1 y en igual bueno hay que sumarle un factor para que de 0 ustedes pueden minimizar con respecto al parámetro a y podrían ver cuál es el parámetro a que les da el menor tiempo que esa sería una forma de tratar de atacar el problema pero nosotros queremos resolver el problema de verdad ya que no necesariamente la brachistrócrona va a ser de la familia de las curvas exponenciales o de las curvas poligonales o sea de polinomios no sabemos de qué curva es entonces en ese sentido ya simplemente viendo la expresión de cuánto es el tiempo que necesitamos para poder calcular el tiempo la integral sobre de x que no está el tiempo ya podemos identificar con lo que conocemos que básicamente el funcional de nuestro problema cuando vimos cálculo de variaciones en este caso va a ser de esta forma la raíz cuadrada de 1 más y prima al cuadrado 2g directamente eso nos va a indicar que como ya sabíamos cuando vimos con nuestros problemas de que nos salía nuestra ecuación tipo Euler o sea tipo Lagrange que la curva mínima tiene que satisfacer que la derivada con respecto al funcional la derivada del funcional con respecto a y menos la derivada de x etc etc igual cero eso en nuestro caso va a implicar una ecuación diferencial esa ecuación diferencial que aquí resalto no es tan directa como lo ven aquí ya que hay muchos términos asociados a estos términos por ejemplo aquí yo había hecho un cálculo en matemáticas simplemente para hacer porque básicamente al tener una raíz cuadrada ustedes ya saben que eso puede crecer mucho entonces por ejemplo aquí yo tengo el funcional simplemente definido le puse funciones phi simplemente por entonces la primera derivada la derivada de phi con respecto a y nos va a dar este término que si se dan cuenta este término contiene phi o sea si yo este yo lo digo y f por phi me daría un término más bonito para que vean que phi vuelve a aparecer muchas veces en el cálculo y si hacemos la derivada con respecto a y' nos va a salir este término este término también si yo lo dividiese por phi nos da un término más bonito vamos a poner full bajo full simplify nos da ese término que está aquí entonces cuando escribimos lo que es la ecuación de la ecuación de tipo Lagrange nos da que esa es la ecuación diferencial que queremos resolver eso es lo que sale formalmente es lo que sale de este término este término igual a cero ese término que está ahí es este este monstruo que está acá pero nos damos cuenta simplemente por inspección que si esto yo lo divido por phi al cubo lo vamos a poder factorizar de una forma monfónica que es lo bueno de esto que en principio phi es una función o sea phi este phi no psi phi es una función que no se hace cero simplemente por inspección cuando vemos aquí en la función la única forma que esto se hiciese cero es que y se fuese infinito o que phi prima y griega prima fuera menos i y el número complejo o sea esto en general no es cero y al no ser cero nos permite factorizar todo el término de la ecuación diferencial lo que no nos interesa y nos quedamos con este término que es lo que nos define y lo que queremos resolver ahora esta ecuación diferencial a grosso modo se ve complicada especialmente porque tiene ese término y griega prima al cuadrado que lo haría una ecuación diferencial no lineal y de hecho si podemos intentar resolver esa ecuación y tendríamos que resolverla utilizando métodos numéricos y tratar de mejorar el término la presión lo más posible esto que está acá bueno aquí se me fue del borde pero básicamente una de las cosas bonitas que tiene la obra cristócona es el hecho de que simplemente podemos transformar la ecuación diferencial en una derivada total lo cual nos reduce en gran medida nuestro problema tenemos nuestra ecuación diferencial que está este punto y si nos damos cuenta si multiplicamos por y griega prima este objeto es exactamente igual a la derivada total de y más uno más y prima cuadrado etc entonces como esa derivada total en x es igual a cero implica que lo que está dentro de la derivada tiene que ser igual constante y eso es una de las claves de cómo poder resolver lo que es la obra cristócona de forma exacta ahora cómo resolver lo que nos queda porque ahora nos queda una ecuación sobre y griega prima al cuadrado que queremos resolver pero se podría por reemplazar si y griega prima y se va a sentir podría ser habría que habría que ver cómo resolver ese en ese aspecto pero una de las cosas que es importante en este caso el hecho de que como esto es una constante y este objeto que está aquí igual tiene una forma media conocida nos damos cuenta de que simplemente invirtiendo la derivada o sea esto y prima es básicamente la raíz cuadrada de c menos y partido por y y lo que es equivalente ya que solamente son dos variables y y x que la derivada de x con respecto de y va a ser la raíz cuadrada de 1 partido por c menos y y que es lo bueno o que es lo que facilitó encontrar la solución para la braquistrócona originalmente el hecho de que podemos identificar la variable y con funciones trigonométricas o sea hacer un cambio de variable en nuestra ecuación diferencial de tal manera que en vez de tener una ecuación diferencial no lineal la vamos a separar en dos ecuaciones diferenciales lineales o con soluciones conocidas entonces en este sentido si nosotros hacemos esta identificación que es básicamente darnos cuenta de que como tenemos esa expresión que está ahí que teníamos que y partido por c menos y igual a seno cuadrado de fi coseno cuadrado de fi podemos básicamente multiplicar y nos va a quedar coseno cuadrado de fi por y igual a c por seno cuadrado de fi menos y seno cuadrado de fi y hacer una derivada en función de fi y lo que vamos a obtener de este término se va a hacer lo que voy a obtener de esto es básicamente una relación para la derivada de y en función de de fi y la derivada de x en función de de fi o sea básicamente estamos rompiendo nuestro diferencial que era antes de x a de y lo estamos rompiendo en dos términos que es de x a de fi y de fi a de y gracias a ese cambio de variable ¿qué nos va a traducir esto? básicamente que nuestro sistema no lineal que esta cosa fea que está acá lo vamos a poder separar en cómo la función y depende de fi y cómo la variable x depende de fi o sea básicamente estamos pueden pensar en fi que es un parámetro simplemente una curva paramétrica de esta forma ahora ¿qué es lo mejor de haber dividido esto en dos sistemas de ecuación diferenciales? el hecho de que resolver estos dos sistemas de ecuación diferenciales es trivial ya que son derivadas con respecto a un parámetro y son iguales a la función a funciones trigonométricas del mismo parámetro entonces básicamente para resolver el problema hay que integrar cada una de las dos ecuaciones diferenciales con respecto a fi y al integrarlas nos va a dar básicamente que la función x en función de fi va a ser la constante que teníamos al inicio 2fi menos seno de 2fi y la variable y va a ser lo mismo c partido por 2 y menos 2 coseno fi de tal manera que esto que está acá es la solución que minimiza nuestro problema y de hecho esto que está acá tiene formas de cicloides que básicamente son curvas paramétricas con seno y coseno básicamente cuando yo tengo una curva de este estilo que es cuando yo tengo una circunferencia y estamos siguiendo cómo se mueve ese punto ese punto está siguiendo una cicloide en este caso por arriba o por abajo lo mismo invertido entonces el problema de minimización utilizando el cálculo de variaciones es bastante útil y aquí tenemos un ejemplo donde lo podemos aplicar también lo podemos aplicar en otro ejemplo lo pueden buscar en otro no sé si en el FETER está directamente pero pueden ver el problema de minimizar la energía potencial de un cable que está colgando y le debería salir otra curva del mismo estilo que una cicloide o que una brachistrofia o buscar las curvas o las condiciones que deben cumplir un péndulo para que siempre tenga el mismo el mismo periodo independiente de la amplitud inicial el péndulo y les van a salir hasta autócrone que son que son básicamente cicloides donde aquí yo tengo una esfera que básicamente si yo la hago oscilar esa esfera siempre va a tener la misma frecuencia independiente que si yo parto de ángulos grandes o ángulos chicos no como un péndulo simple que simplemente el periodo se mantiene conocido g partido por l cuando es pequeña oscilación entonces ahí tenemos un distinto ejemplo y con respecto a otro ejemplo aquí había un paper que encontré hace tiempo pero estaba interesante en el hecho de que una brachistrógrana que aparte de tratar de resolver el tiempo más corto o sea encontrar la curva que es consistente con el tiempo más corto le agregan el caso de que esa curva aparte tiene fricción entonces aparte del problema típico de ver el tiempo también hay que minimizar el hecho de que el sistema va perdiendo energía y esa pérdida de energía es proporcional a la fuerza de roce pero esa fuerza de roce depende también con el ángulo que tenga la curva porque va a depender de la normalidad entonces consideran que cosa un cuadrado un cubo una espera es el mismo problema la brachistócrana estándar pero que sobre la curva hay roce o sea básicamente esta curva en vez de ser líneas punteadas serían líneas dibujadas con con roce entonces ese un y por ejemplo aquí ya tengo el paper abierto no les voy a mostrar la fórmula porque claramente va a ser harta matemática detrás por el hecho de que al ser con pérdida de energía ya la el problema se complica un poquito pero aquí pueden ver por ejemplo este sería las brachistócranas el eje z y el eje x no sé por qué la ponen en kilómetros pero bueno para distintos coeficientes de roce o sea este para muy igual cero y cae igual cero que no sé lo que será tendría que ver el paper pero aquí pueden ver las curvas que son las brachistócranas que son estas que están acá mientras que estas cosas del punto de retorno es cuando ya se le acaba la energía y después se pasa y aquí pueden ver estos son el tiempo versus la distancia o sea el tiempo que tarda cada curva y otras combinaciones más de distintos problemas con brachistócranas este es claro este es el caso estándar la brachistócrana con coeficiente de roce igual a cero cae igual a cero a uno no sé tendría que ver qué significa pero aquí pueden ver cómo son las curvas que se van formando ahí veamos que cae igual a cero para salir de la duda eso no quiere decir que sea simple el problema de resolver como fue ya desde arriba tal vez era un ca pero mucho a ver más arriba no ahí hay ca ah vale k sería si no me equivoco me da la impresión que puede ser el roce viscoso o sea el que depende de la velocidad mientras que el mu es el coeficiente estático claro el viscoso y el ca es la fricción seca que depende de la normal ya ese u debe ser la normal o algo así no sé habría que ver qué quieren qué se refiere con u entonces claro cuando ven las curvas muy igual a cero y cae igual a cero sería una brachistócrana plura y cuando muy igual distinto a ver este claro este sería solo con el viscoso con el seco con el seco con el estándar mientras que el mu es el viscoso bueno si quieren ahí les paso el pdf para que le echen un ojo pero para el caso de este que está bien brachistócrana se resuelve como con artillería ¿no? la brachistócrana estándar tampoco es tanta pierda simplemente resolver el problema de ¿por qué? ¿por qué entonces si va y dice voy a hacer un cambio de variable que me tiene que dar cero cuadrado por cinco ¿por qué tengo que hacer una relación con cero cuadrado? para nada porque así resuelve el sistema es que el problema de esta ecuación que está acá al tener una raíz cuadrada es una ecuación diferencial no lineal entonces gracias a ese cambio a una función trigonométrica la linealizas o no una linealizas pero la transforma en un par de ecuaciones diferenciales conocidas ¿y eso cómo se pueden ver relaciones con eso? o sea como ejemplos de eso hay un montón de ejemplos como resolver no lo he visto así de que ah tengo una raíz trigonométrica claro en principio porque la que ocupas cuando se hace la integración trigonométrica que sí aparece la raíz pero se lleva la relación entre ellas claro es que aquí te da la misma relación esto de que sea la raíz cuadrada de y partido por c menos y porque y al final un poco viendo las condiciones acá después apareció c pero c está relacionado con las condiciones iniciales entonces si tú quieres que tu y en 1 y en 0 valga 1 y en 1 valga 0 por ejemplo te va a fijarse de tal manera que y no puede ser más grande que bueno aparte que la raíz cuadrada de esto negativo te daría un número complejo entonces te pone una restricción de que y no puede ser más grande que c y tampoco puede ser menor que 0 entonces entra como en el rango donde viven las funciones trigonométricas entonces como te dices lo más probable cuando la raíz te dice vamos a probar por este camino y se dan cuenta de que sí tenía una solución claro o sea muchas veces las ecuaciones diferenciales aunque hay técnicas para muchas a veces hay que intentar una solución una solución así al ojo un ansatz para poder entender el problema entonces eso con el cálculo de variaciones hay un montón de problemas y un montón de situaciones en las cuales el cálculo de variaciones es muy útil ya sea en física como en otros sistemas simplemente problemas donde uno quiere minimizar y para minimizar no es simplemente un parámetro sino que una función la que hay que encontrar el cálculo de variaciones es bastante útil ahora cuando queremos aplicar lo que es el cálculo de variaciones a la mecánica es cuando aparece el principio de Hamilton porque ya habíamos visto la relación que había entre el cálculo de variaciones y las ecuaciones de Lagrange que vimos un par de clases atrás en el hecho de que simplemente si nuestro funcional que antes era phi lo llamamos lagrangiano y ese lagrangiano depende de funciones q q punto y el tiempo tenemos las relaciones directas con las funciones y y x que nos resolvía el problema funcional ahora van a ser set de funciones q de coordenadas generalizadas q o q punto y q punto en función del tiempo entonces al ver esa relación tan directa que hay entre las ecuaciones de Lagrange y el cálculo de variaciones nos vamos nos podemos ya ver cuál tendría que ser el objeto que queremos minimizar y ahí es donde viene el principio de Hamilton que nos dice que el objeto a extremizar es lo que conocemos como acción donde la acción es la integral en el tiempo del lagrangiano posteriormente en medios continuos la acción va a ser la integral sobre el espacio y el tiempo cuando hablemos de cuadernos y medios continuos y eso da pie también para entender después el lagrangiano en teoría cuántica de campo o en teoría de campo en general cuando tenemos objetos físicos que están distribuidos en un volumen entonces el principio de Hamilton nos dice que las las soluciones que son soluciones que son compatibles que básicamente que son la ecuación de movimiento de un sistema van a estar relacionados con extremizar la acción y para extremizar la acción que es básicamente repetir en cierta forma lo que hicimos al inicio de un cálculo de variaciones para poder extremizar y encontrar la solución necesitamos encontrar configuraciones de las variables generalizadas de tal manera que si variamos la acción esa variación tiene que ser nula entonces así nos vamos a encontrar con las soluciones que minimizan la acción de la misma manera que hicimos con el cálculo de variación entonces un punto importante que esta variación que haremos sobre las distintas coordenadas generalizadas tienen que mantener los puntos extremos fijos de la misma manera que antes poníamos las funciones epsilon eta de x donde las funciones eta tenían que valer 0 en x igual 1 y igual 2 o lo que sean los puntos extremos en sí nuestras variaciones de coordenadas generalizadas en el tiempo 1 y en el tiempo 2 tiene que ser 0 simplemente estamos calculando la acción calculando la acción en la misma configuración que a veces muchas veces han visto que esta es la solución que resuelve el problema este este es el mínimo mientras que cualquier variación tiene que partir y terminar en el mismo punto y esto nos van a dar s que van a ser mayores que el mínimo mayores que el s mínimo mayores que el s mínimo ya te voy a preguntar ¿qué dijiste? no me quedo más claro es como más el perturbar el escenario un poquito para arriba un poquito para abajo claro esta es la versión bonita de dibujar pero imagínate que la cantidad de coordenadas generalizadas no son una ni dos ni pueden ser muchas entonces la perturbación es en todas las dimensiones que ahí ya no se puede visualizar tan bonito entonces el punto es que el hecho de que la variación de la acción se realice de forma que los puntos extremos se mantienen fijos eso quiere decir que si yo vario todo lo que tiene que variar aquí el hecho de que los puntos fijos se mantengan fijos sean estáticos quiere decir que nuestra variación puede pasar la integral y directamente afectar al único objeto que sí se va a ver afectado por estas variaciones que va a ser el lagrangiano sea como sea la variación de la acción tiene que valer siempre cero aquí en este caso no podemos decir que la variación del lagrangiano tiene que ser directamente cero porque depende de cómo lo estemos variando pero la integral de la variación del lagrangiano sí tiene que ser cero entonces aquí se repite en cierta forma un poco lo que ya habíamos visto cuando habíamos reencontrado la ecuación de Euler en el cálculo de variaciones en el sentido de que la variación del lagrangiano en principio va a ser la variación que hagamos sobre cada una de las variables que dependa del lagrangiano entonces en este caso vamos a tener las variaciones relacionadas con las coordenadas q sigma en el sentido que tengamos n sigma n grado de libertad por cuánto varía esto es lo que antes nosotros poníamos como epsilon eta siempre recordando eso y también las variaciones que sufra nuestro lagrangiano debido a que variemos q punto asociado a cada uno número 5 entonces aquí nos van a salir las derivadas de q punto con respecto a la multiplicadas por las variaciones de q punto lo bueno es que este término o repitiendo lo que ya habíamos visto ese término que está acá debido a que la variación de q punto es básicamente la derivada en función del tiempo de q de la variación de q perdón va a implicar que ese término que está acá lo vamos a poder escribir como como una derivada total sobre la variación del lagrangiano de la derivada del lagrangiano con respecto a q punto por la derivada de q ya no existe el q punto aquí menos la derivada en función del tiempo de la derivada del lagrangiano con respecto a q punto por la variación de q ahí asumen todos los sigmas de ahora del punto de vista de la acción como la acción recuerden que va a ser ahora la integral de la variación del lagrangiano este término en principio al integrarlo simplemente equivale a evaluar la derivada del lagrangiano y la variación en los extremos y sabemos que las variaciones son nulas porque no estamos cambiando los puntos extremos entonces este término es irrelevante desde el punto de vista de la acción eso nos va a traducir básicamente a que la variación del lagrangiano va a ser la integral integrando sobre todo los grados de libertad por las variaciones arbitrarias en las distintas coordenadas generalizadas según lo que sabíamos de los trabajos virtuales etcétera y lo que nos va a quedar adentro es lo que ya reconocemos como las ecuaciones de de lagrangian y en este caso serían las ecuaciones de Euler-lagrangian porque las estamos deduciendo a través del cálculo de variaciones y como sabemos que estas son funciones arbitrarias estas funciones arbitrarias al ser arbitrarias para que nos dé cero lo de adentro tiene que ser cero y lo que nos resulta lo que ya conocemos como las ecuaciones de Euler-lagrangian de toda la vida y con las que podemos hacer todos los cálculos de péndulo o de lo que sea que queramos resolver de un problema físico o de mecánica más más típica cuando dice que el término del medio es cero es porque todo el conjunto implica que es tan pequeño que no varía el tiempo o que no es porque este término que está aquí es cero entonces no pasaría lo mismo con el que el término es que este no lo estamos integrando este es el único que sale con o sea cuando hacemos la integral de claro porque aquí tenemos básicamente menos de q claro y aquí tenemos el de l a de q menos bueno este más de a de t de eso de q punto de alta q menos de a de t de l de q punto de q claro como estamos haciendo una integral sobre de t este término perdón no hay como estamos haciendo una integral sobre de t este término que está acá este término no lo podemos integrar o sea tiene que quedar como la integral de de t lo mismo este término que está acá pero este al ser una derivada total simplemente nos va a quedar de l a de q punto por de q evalúa los extremos t1 y t2 y nosotros sabemos por por la restricción que tenemos que la de la variación de q en t1 es igual a la variación de t2 igual a cero entonces por eso se desaparece no es porque todo el término porque quizás la derivada del laranjeano respecto a un punto evalúa en t1 no es cero pero la variación es cero ya entonces que es lo bueno que tenemos con el principio de hamilton el hecho de que simplemente ahora el concepto importante es que los caminos clásicos son aquellos que extremizan la acción entonces se resuelven a través del concepto de que existe la acción que es la integral del laranjeano sobre todos los posibles caminos o sea que existen infinitos caminos los cuales nos van a dar un valor de la acción distinta y los caminos que son los clásicos los caminos que resuelven el sistema de ecuaciones los caminos físicos son aquellos o es aquel o aquellos que nos dan el valor mínimo de esta integral y eso es uno de los puntos importantes que se usa por ejemplo en teoría cuántica de campo cuando se ven lo que son las integrales de Feynman o las integrales de camino el camino clásico el camino que minimiza acción pero también gracias a los efectos de la mecánica cuántica van a existir otros caminos que son perturbaciones de ellos que también van a contribuir a la probabilidad de que un estado ocurra etcétera entonces aparecen distintos términos muy bien entonces otra cosa importante que esto se nos había lo habíamos visto al inicio no se me olvidó ese y eso que lo había visto que es un Q el que lo habíamos visto al inicio era el hecho de que cuando uno ve el anangiano en general no se preocupa mucho de introducir lo que son las fuerzas de reacción las fuerzas de restricción por ejemplo cuando uno tiene un péndulo uno asume que la distancia entre el punto donde el péndulo está amarrado y la masa que oscila es constante y lo introduce dentro de las coordenadas con las cuales va a describir el movimiento pero no las deduce a través de que salgan de forma natural debido a que existe una tensión en la cuerda que obliga a la masa a estar en una distancia R con respecto al punto donde está amarrada la cuerda entonces en este sentido cuando uno quiere introducir o sea sabíamos que estas fuerzas de restricción van a estar relacionadas con lo que se conocían en su momento como restricciones holonómicas que básicamente son funciones que nos relacionan las coordenadas de tal manera que la relación de esas coordenadas tiene que ser igual a una constante por ejemplo x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado entonces tendríamos un caso que nos restringe la coordenada x con la coordenada y porque siempre tienen que cumplir que sea igual a r cuadrado y otros millones de ejemplos que podríamos ver entonces una forma de entender estas restricciones va a ser el hecho de que si consideramos las variaciones pensando en el principio de Hamilton que incluye o introduce el hecho de que vamos a tener un camino que es el físico y sobre ese camino vamos a realizar perturbaciones en las coordenadas nos vamos a dar cuenta que estas restricciones que para antes eran impuestas por ejemplo para un péndulo si hacemos variaciones en cada una de las cantidades nos tiene que entregar que la variación de esta restricción tiene que ser cero porque es una constante la variación de la constante es cero y cada una de las variaciones va a estar relacionada con las derivadas parciales de estas funciones con respecto a las coordenadas por cuánto se ha movido la coordenada eso quiere decir que si yo muevo tengo una restricción y muevo una coordenada las otras coordenadas van a responder de tal manera que esa suma se haga cero lo que aquí abajo era de q de q o sea básicamente estamos diciendo como f solo depende de q entonces si hago las variaciones de f tienen que ser las derivadas parciales de q por la derivada por la variación de q básicamente eso es lo que estamos diciendo pero con muchos índices porque ahora tenemos j o sea acá restricciones sobre nuestro sistema de n n grado de libertad original entonces que importa o sea de que nos sirve saber de que las restricciones o las restricciones que holonómicas que teníamos acá las podemos escribir como variaciones el hecho de que las vamos a poder introducir en el laranjiano como multiplicadores de la granja en el sentido de que ya no solamente vamos a tener las restricciones que son impuestas que antes agarramos un laranjiano y poníamos las condiciones a nivel de las coordenadas sino que ahora las vamos a poder introducir como si fueran fuerzas que aparecen en el sistema que nos ayudan a determinar las restricciones entonces en esa forma sabiendo que la variación nos va a dar cero nosotros la podemos incluir y considerar el principio de la variación de acción de mínima acción de tal manera que la variación de la acción ahora va a ser una variación sobre cada una de las coordenadas las n coordenadas del término que ya conocíamos que son las ecuaciones de Euler-Lagrange relacionadas con las ecuaciones de Euler-Lagrange y los términos que también valen cero pero con cada uno con sus multiplicadores de la granja que sería lo mismo que cuando uno hace multiplicadores de la granja en cálculo cálculo 3 por ejemplo cálculo en varias variables es el mismo concepto tengo una función y estoy agregando las restricciones que aplican sobre esa función acá yo no necesito incluir las relaciones que por ejemplo x cuadrado más y cuadrado igual r para definir mis q del péndulo sino que puedo trabajar con x con y y este término que está acá me va a entregar la relación donde x cuadrado más y cuadrado igual r cuadrado para un lambda que hay que determinar también ahora ¿qué es lo bonito de esto? el hecho de que estamos introduciendo las fuerzas de reacción que antes la estábamos un poco ignorando en el caso de la granja no más puro la estamos introduciendo dentro de las mismas ecuaciones de movimiento lo bonito de eso que tenemos una explicación para esto ahora el problema bueno no sé si es un problema pero es simplemente el hecho de que existan estas restricciones el punto es que terminamos con un set de ecuaciones que son n para cada una de las coordenadas que teníamos antes más cada ecuaciones que son las que vienen de las restricciones holonómicas entonces o que están asociados a cada uno de los nuevos lambdas que hay que determinar porque cuando uno hace las ecuaciones de multiplicadores de la granja del punto de vista de cálculo uno tiene que resolver para las variables de nuestra función y también para los coeficientes que acompañan a cada uno de los de las restricciones que tiene no el granjero pero la función que hay que minimizar en cálculo ¿ya? eso no se puede obtener si ya vamos a meter restricciones entonces ya tenemos un sistema y si ya tenemos un sistema podemos las condiciones de bordo o sea condiciones en tus puntos y minimizales ¿no? más o menos en el sentido de que aquí estamos poniendo funciones que tal vez no es tan evidente como la relación entre o sea en un péndulo es casi directo no es necesario meterse con un multiplicador de la granja porque tú ya sabes cómo definir x y y en función de r y coseno y seno por ejemplo pero van a haber sistemas donde estas restricciones no te dan reemplazos tan directos entonces esto te sirve para no tener que lidiar con el hecho de cómo maldita sea voy a poner este término cómo relaciono q1 con q2 con q2 por ejemplo con una restricción entonces de esta manera tú vas a tener que resolver las ecuaciones de movimiento pero también resolver para los LAMP para que te de un sistema donde realmente las coordenadas estén todas relacionadas ¿ya? eso nos va a dar pie de la forma como está acá ¿no tiene algún ejemplo de eso? no me acuerdo ¿cómo se aplicaban los multiplicadores de la granja? no, pero me refiero si como un ejemplo práctico un efecto práctico de cálculo de cálculo cálculo el típico era ¿cuál era el típico? minimizar yo tengo una una curva y quieres minimizar el área me acuerdo de ser un problema o sea el problema tendría que buscar el problema así a buena y primera por ejemplo si yo tengo una curva que es una una figura de revolución me acuerdo que era el problema de tratar de minimizar el área que maximice no sé qué cosa y te salía la típica curva de las chimeneas de los de los centrales nucleares era un problema de minimización clásico con la granja no con la granja no desde el punto de vista de cálculo pero de lo otro es simplemente a ver ¿cuál problema podría ser? ¿el de la cuerda? ¿cómo se ocuparía de la granja en la cuerda? claro ese sería otro problema a resolver minimizar la acción ¿pero cómo sería un multiplicador ahí? claro tendrías que incluir la tensión el hecho entonces simplemente sería T no porque la tensión en una cuerda ah tú dices a este estilo una cuerda con tipo un péndulo o tú estás pensando el problema tipo una una catenaria no sé o opina que aquí estás hablando de F o sea F que va o sea se supone que esa sumatoria sería como las ligaduras que uno deja así como al ejímetro pero eso sería cuando no son evidentes claro pero me gustaría como ver un ejemplo técnico porque no no lo puedo ya no sé pero no lo puedo no ahora porque claro eso igual mañana por el tiempo o sea mañana vamos a hacer problemas donde aplicamos esto o sea hoy día simplemente estamos haciendo las definiciones y ya mañana lo vamos a ver con calma pero básicamente lo que nos permite esto que está acá si simplemente hacemos unos pasos hacia atrás en cuanto cuando vimos la parte de las ecuaciones de Lagrange si se acuerdan el Lagrange era la energía sinética menos la potencial y cuando hacíamos la derivada de esto con respecto a Q punto o la derivada de la energía con respecto a Q vamos a poder reescribir las ecuaciones de Lagrange en términos de la energía sinética y la energía potencial lo que obteníamos en ese entonces si no me equivoco era que la derivada la derivada en función del tiempo de la energía sinética en función de Q punto menos otro término que era la derivada bueno sí la derivada de la energía sinética en función de T que aquí no había básicamente era un término así me falta un término que no me acuerdo bien habría que ver pero básicamente aquí lo que obteníamos era la derivada del potencial con respecto a Q etcétera etcétera que salía en lo que era la fuerza cuando era una energía potencial bueno corresponde a una fuerza conservativa la fuerza estaba asociada a la derivada del potencial con respecto a las coordenadas y este término que estaba acá lo llamábamos fuerzas generalizadas Q subsígnio en el sentido que si esto era así con esto podemos hacer algo similar lo que tenemos a este lado del laranjiano básicamente si esto lo rompemos de energía cinética más potencial menos potencial vamos a poder tirar todos los términos asociados con el gradiente del potencial con respecto a las coordenadas generalizadas más los términos asociados a las multiplicadoras de Lagrange de tal manera que vamos a poder definir lo que son las fuerzas generalizadas las fuerzas de restricción generalizadas que equivaldrían básicamente eso es lo más cercano si es que estuviéramos en coordenadas espaciales no en Q generalizadas esto estaría asociado por ejemplo con la tensión con el término asociado a la tensión de una cuerda en un péndulo y básicamente el sistema que antes queríamos resolver con n más k al final sería resolver este sistema de esta ecuación de Lagrange en medio igual a cero igual a las fuerzas de restricción generalizadas pero eso lo vamos a ver mañana vamos a hacer ejemplos de esto directamente para que tengamos tiempo de procesarlo y un ejercicio es básicamente uno del problema del FETER que es preciar el mismo problema del péndulo pero esta vez tomando en cuenta que tenemos restricciones holonómicas y es que hay que ver el laranjiano para encontrar en este caso las fuerzas generalizadas y también las variaciones bueno más que las variaciones encontrar los multiplicadores de Lagrange F se supone que está haciendo la restricción del tipo así como liderar la tensión tiene eso ¿eso era la restricción que ya se conocía? no aquí le estamos diciendo que aquí te están pidiendo en el ejercicio que usando la restricción holonómica o sea que x cuadrado a la distancia escribir de forma explícita el laranjiano en función de x y x punto ¿cómo te darían las restricciones a? claro tienes que hacer las derivadas de esto con respecto a a las distintas o sea x cuadrado más y cuadrado sería tu F F1 ¿ya? F de x por ejemplo solamente tenemos una restricción tenemos x, y tiempo igual a l cuadrado y eso es x cuadrado más y cuadrado lo que teníamos como fuerza generalizada en este caso era sumar sobre cada una de las variables que aquí tenemos que nuestro Q1 y Q2 serían x y entonces tendríamos lambda 1 o lambda x si queremos lambda x por la derivada de F con respecto a x más lambda y por la derivada de F con respecto a de y entonces la derivada de F con respecto a y es 2x esto sería 2 lambda x por x más 2 lambda lambda i por i y esto sería la fuerza ¿por qué la restricción tiene que ser l cuadrado y no l igual a raíz de eso también puede ser te va a dar la misma va a dar lo mismo porque vas a tener que una raíz cuadrada no cambia la física simplemente yo me complico con la matemática pero da igual impone la restricción que diga lo mismo va a dar ahora solamente nos lo dieron así porque nos quedamos fáciles de verla bien claro y después básicamente en el ejercicio es escribir las variaciones de x y de y ver los términos y después usar los multiplicadores de la grange para resolver lo mismo que resolviste en la otra parte entonces si yo diera por ejemplo la tensión o dos restricciones más que dependen de la tensión como va variando en x y como va variando en y sería lo mismo que decir eso solamente me complique porque puse dos restricciones que están diciendo eso simplemente no de circular ya o sea es que imagínate que es el mismo problema cuando tengo un anillo con un objeto cuáles son las fuerzas que hacen que el objeto se mueva circular yo pensé que ahí hay que poner no tienes que encontrar la restricción que te resolve esto si no esto es cuando claro ya entonces y de dónde vuelva vamos a parar aquí vamos a parar de grabar no hay preguntas bueno también no hay no hay